Nos vamos para lo que sucedió ayer con el Club Nacional de Fútbol, que ganó y que en esta fecha acortó Matías de Armas, un muy buen árbitro de proyección. Este año, primer año de árbitro internacional, categoría internacional. Nacional contra Torque, mucha gente en el parque para ver a un equipo que hasta ahora no jugaba nada bien. Ayer tampoco jugó bien, lo agrego además. Una chance en el segundo palo. Manceo acá no cabecea bien, la bola se va. Cerca del arco de Rochette. Miren lo mal que marcaba Nacional en la pelota quieta. Cristian Oliveira, un desborde y el tiro final de Urreta Vizcaya. Un notable primer tiempo de Oliveira. Lo hizo sufrir, en este caso, yo creo que al marcador, al defensor más marcador que tiene Nacional, por lo menos en las bandas, que es Leandro Lozano. Una recuperación de pelota de los tricolores. Luca Morales jugó como lateral derecho, Boca Negra como zaguero. Pereiro, ayer el técnico hizo la descripción, no jugó como doble cinto, sino que jugó más adelante. Un partido bajo de Pereiro, bajo de Fagundes. Pelota quieta, otro error de Nacional. Ahora cabecea Matías Acuña. Que igual, no se queden solamente con la estatura de Acuña. Acuña cabecea muy bien, salta bien. Acá podía no haber saltado y haber cabeceado, porque no lo marcaron. Otro error de pelota quieta de Nacional. Era el segundo que observamos. Miren esta. Una chance para Boston River, que en el primer tiempo generó bastante más. La tiene León Arcosta, que mal puso el pie. La bola no va al arco. Estaba habilitado, además, el jugador que había venido desde el banco en lugar de Marco Mansego. Los tricolores iban a tener una chance. La garra de primera, Cándido, pasaba cerca. El primer tiempo Nacional fue, en calidad de juego, muy malo. Muy malo. Con muchos errores en la generación. Gana esta Emiliano Gómez. Pase para que corra en una banda Cristian Oliveira, que fue, lo movió el técnico Faría. Había, andaba muy bien por la derecha, lo movió para la izquierda. Y una chance más para Torque, para Boston River. Esto fue una característica del primer tiempo. Pateó más al arco Boston River que Nacional. Era mucho más peligroso cuando pasaba a la mitad de la cancha el equipo visitante que el tricolor. Que, aparte, no estaba atento, no defendía bien la pelota quieta. Pero el partido iba a tener esto. Exige fuerza el error. Treza, que después termina agarrando una diagonal hacia su izquierda. El jugador que maneja mucho la derecha. Yo creo que podía terminar perfectamente por la velocidad con la que venía. Si el arquero no se acercaba, podía terminar perfectamente contra el banderín porque iba a la velocidad en la que juega Treza. Y le iba a ser muy difícil poder definir con su izquierda. Acá, el árbitro en campo marca el penal. El árbitro de VAR, que fue Andrés Cunia, no vio ninguna imagen que lo llevara a invitarlo al árbitro a observarlo. Para mí, las imágenes que hemos visto, las que vimos ayer, no dan de ninguna manera la sensación de que haya un contacto por el que cae Treza. Además, Treza cae después de ese posible contacto. La tomó como una jugada muy polémica. Tal vez en el VAR hayan observado una imagen que nosotros no vimos. Que lleve a que ahí esté la explicación. Gol, recorregado Juan Ignacio Ramírez para el 1-0. Nacional, el descanso. Créanme que Nacional había jugado tan poco que podía haber venido perfectamente con cambios para intentar mejorar. Llega esta otra jugada. Miren al cuarto árbitro. Enfrente de esta situación. Y vean ahora en la repetición el brazo izquierdo de Cristian Oliveira en el rostro de Juan Ignacio Ramírez. Esta jugada era perfectamente considerada, podía haber sido perfectamente considerada como función. El árbitro de VAR, en este caso Cunia, entendió que la descripción que hizo el árbitro estaba acorde a lo que él estaba viendo. Yo desconozco cuáles son los argumentos. Sería bueno escuchar los audios. Para mí acá lo que le pudo haber salvado Oliveira era como que el árbitro de Trepeta que se cubre levantando el brazo. Una situación muy riesgosa y que no hace fuerza para el impacto. Muy riesgosa. Nacional sufre en esta de pelota quieta como ya había pasado en el primer tiempo. Mala defensa tricolor a balón parado. Llega solo Matías Acuña para cabecear y anotar el gol. Preguntaba si el Inquis era offside. No fue offside. Y Boston River lo ponía 1-1. Otra de Quique Oliveira arrancando contra 3. Se cae solo. No hay penal. Viene en esta de armas cerca de la jugada y hace el gesto. Que iban a intentar acercarse para que fuera cayendo no me cabe la menor duda. Que la caída es decisión de Oliveira tampoco. En los tricolores en ese momento Cándido interviene en esta. Generando un muy buen desborde. Toque para Juan Ignacio Ramírez. No llega. Atrás viene Treza. ¿Qué es lo que ve el asistente? Offside. Bien sancionado. Jugada difícil para el línea. Offside fino. Pero que acierta. El primer asistente de la noche de ayer. Seguían 1-1. La gente nacional en un momento tomó un protagonismo que para mí es responsable de la reacción del equipo. Antes Cándido evita el 2-1. Por eso para la victoria de ayer Cándido debe tener un punto extra en su puntaje del 1-10 por haber evitado este gol de Acuña. Y la pelota no golpea en el brazo del número 6 de nacional. Pelota quieta. Boca Negra se hizo cargo. Tiró 3 tiros de esquina seguido el colombiano. El primero notable. Casi olímpico. Muy buen remate del colombiano. Se le escapa el arquero. Que ayer jugó mal. Y después Cigliotti en vez de ir con la cabeza. Sé que parece fácil de dar acá. Fue con el pie. Otro centro. Bueno al segundo palo. De vuelta Boca Negra. Primero Montiel. Después Cigliotti. El arquero ya a esa altura estaba nervioso. No estaba jugando nada bien Santiago Silo a pesar de las buenas condiciones que muestran. Miren a Cándido la pelota que pone. Viene levantando la mano en el segundo palo. Boca Negra. Y la pelota va donde Boca Negra quería. Que anota su primer gol con Nacional. Los tricolores quebraban el empate una vez más. Con un pase de gol más que centro. De Camilo Cándido. Y la definición que era muy complicada. Porque la pelota primero pica. Y pone muy bien el pie para que no suba. El colombiano que pone el 2-1. Después de esto. El partido no estaba cerrado para Nacional. Porque había alguna situación como esta. De Silva Torrejón. Yo entiendo igual que después de los 2-1. El impacto fue duro para Boston River. Que bajó mucho. Ya estaban en la cancha jugadores. Bueno. Ya lo habíamos marcado. Siguiendo en lugar de Ramírez. ¿Por qué lo sacó Ramírez? Entró Zavala. Entró muy bien Zavala. Entró Chagas. Debut oficial. Y acá Zavala aguanta. Aguanta. Y pone una pelota filtrada. Entre líneas. Por el costado. Pegumán Rodríguez. Gran asistencia para Giglotti. Que también agrego. Define muy bien. Zavala le subió el nivel de juego a Nacional. En el ataque. Y Giglotti volvió a anotar otra vez en su ingreso. Está habilitado por supuesto. El partido se cerraba con este 3 a 1. Con mucha gente de Nacional feliz. Yo creo que todos. Los hinchas de Nacional felices por el resultado. Algunos un poco más preocupados por el rendimiento. Los tricolones no jugaron bien. Más allá de este resultado final. Y los últimos 15 minutos. Donde la gente lo empujó muchísimo al equipo. Lo hizo reaccionar. Y creo que lo ayudó bastante. A el equipo de Sieninki. Para poder ganar este gol. En resumen. Lo vamos a mostrar más tarde en la tabla. En resumen. Nacional aprovechó la fecha. Le acortó a Peñarol. Como le pueden acortar otros equipos incluso.